En la región sureste que encabeza Saltillo, el 36% de los trabajadores no cuenta con un salario digno que se traduce a 145 mil habitantes. Con todo, se trata de uno de los mejores indicadores a nivel nacional y muy por encima de la media estatal. En Coahuila se estima que el 49.6% de los empleados no tiene un ingreso suficiente que equivale a 632 mil personas. Según los datos del Observatorio de Trabajo Digno, elaborado por la Asociación Civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, en La Laguna la situación está peor, pues allí el ingreso insuficiente impacta el 65.8% de la población económicamente activa, es decir, 332 mil trabajadores. Volviendo al caso de Saltillo y su zona metropolitana, se estima que el desempleo total ronda por el 8.6%, impactando a 38 mil habitantes. En cuanto a las condiciones laborales, el 82% de los trabajadores cuenta con un empleo asalariado y el 13% está por cuenta propia. Pero tener una plaza con sueldo no implica que se tengan todas las prestaciones de ley, pues en la región el 31% no cuenta con la seguridad social, lo que equivale a 135 mil trabajadores. Para Telezócalo, Arturo Estrada.